Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien o qué? Ahora vamos a hacer una cosa chicos, pero es una cosa más simple, más simple, así que cerra la puerta. Cada uno que deduzca lo que he hecho. Bueno chicos, pues ahora vamos a pasar a beber un vasito pequeño de Coca-Cola. Aunque ya sabéis que la barriga ya contiene el agua. Esta barriga no se ve muy fácil, cabrones. Equipo de 5 de tiros, esto es un poco de panza, esto es un poco de panza, panza gorda panza. A ver chicos, os voy a contar, he tenido pensado hacer otra idea del vídeo. Pero es que he visto en mi canal que hace mucho que no... Este tipo de vídeos, entonces se me ha ocurrido hacerlo para que veáis que interactúo con vosotros. Vale chicos, entonces bueno, voy a hacerlo, vais a pasar un día conmigo y vais a ver lo que hago en todo un día. Vale chicos, entonces si queréis pasar un día conmigo, con Hossan, con Hossan Titan, quedaros en el vídeo y veáis lo que hago a lo largo del día. Bueno, de momento chicos, estamos en la habitación de mi abuela. Vale, estamos grabando aquí. Es una habitación acogedora, mirad, os enseño algo. Como veis chicos, es una habitación acogedora. Es una habitación acogedora, que puedes estar a gusto, tienes intimidad y puedes estar tranquilo. Vale, bueno, os dejo con un plano de la habitación de mi abuela. Un plano completo, un plano general, vale. Lo voy a hacer a pulso, es lo único, porque esta habitación no se puede grabar con trípedis. Más que nada, os he hecho un espacio, y no se puede grabar en la habitación en la que hay poco espacio con trípedis. Así que chicos, os dejo un plano de la habitación de mi abuela. Y que más decir, que espero que disfrutéis. Disfrutéis de un día conmigo, de lo que hago en todo un día. Y chicos, por favor, quedad las sensaciones del vídeo. Un beso para vosotros, y un abrazo muy grande para vosotros. Hasta luego. Bueno chicos, pues ahora lo que vamos a hacer en París, es afeitarnos, porque ya tenemos unas papas importantes. Para ver si ya vamos a afeitarnos y ahora vamos a hacer en París. Voy a intentar hacerme un pasurado normalito, ¿verdad? Que no sea muy... muy exagerado. Eh, pues vamos a ello. Que el pasurado parezca que soy un hombre, no un día entre cañes. ¿Vale? Así que vamos a intentar hacerme un pasurado normalito. Vamos a intentar hacerme un pasurado normalito. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, vamos a hacernos un pitiño, como se dice en Callebo. Y bueno, vamos a hacernos un pitiño. No, pitiño, como se dice en Callebo. Pues pues consiste... Venga, voy a comprar un pitiño. Me voy a comprar un pitiño de la que me consiste en manual de pitiño. Pero eso sí me apetece leerlo. O bueno, espera, espera, que tengo un libro de monólogos, el de... El punto de la... El punto de la comedia. Voy a dar un monólogo. Pero bueno, primero, para el siguiente video... Un monólogo. Vale, para el siguiente video... Un monólogo. Un monólogo. Un monólogo. Un monólogo. Un monólogo. A ver Aquí No, no, aquí no salen chistes, no No, 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 no No, 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 no Si no, 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 no A ver Vamos a ver si te puedo contar Chiste 1 A ver, un chiste malísimo chicos, muy malo Oye, ¿cuál es tu producto favorito? ¿Por qué? Por ser un topo, me cae más comida Venga, otra mitad Chísteros Oye, y ya me ha dado por el tío Porque unos ladrones robaron en mi casa Y se llevaron hasta los pasos ¿Y en el que tuvo? Sí, sí, en el que tuvo también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 el barrio Yo drum Don Loicaron ado unTV No, no, el barrio ah otro malísimo malísimo muy malo la de pena para pegar el que va creado tiene el wifi si igual es la clave tener el dinero y pagarlo según la sociedad ponedlo en los comentarios por los 8 gracias porque dos focas del circo miran siempre va hacia arriba porque es donde salen focos imaginaros que esos focos están muriendo vosotros imaginadelo ya que no es que no no a ver otro este parte bueno está sucesionado por la comida no sé a qué te refieres croquetamente ya 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 enganchado para el chiste porque si no 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 oh no Parece que me hacía un pedo Intento de simularlo A ver Todavía suscríbete No voy a cobrar De momento no cobro para suscribir De momento Y bueno chicos Es la una Vale Es la una de la tarde Con esto termino el video Os invito a suscribiros Al canal Que disfrutéis el canal Que le dais un tozo de like Me ha costado un montón grabar este video Y si no os suscribís Fuck you Que estén por culo